Música Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Seguí a la Radio de las Madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Música Seguí a la Radio de las Madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Música Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Música Música Seguí a la Radio de las Madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Música Música Seguí a la Radio de las Madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Música Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Una nueva mañana Un nuevo buen comienzo Aquí de la AM530 De la Radio de las Madres Cuando pasan 4 minutos De las 7 de la mañana Y vamos a tener que meternos rápido Con toda la información De este comienzo de semana Este día lunes Primero les digo Feliz día A todos los campeones Y campeonas de América Nuevamente Otra vez Lo hizo La selección Comandada Por Lionel Scaloni Y por Leo Messi También En Estados Unidos Y lamentablemente Hoy es una mañana Para decir Hermosa mañana Verdad Y nada más Que eso Y sería como lo ideal Pero lamentablemente Cuando tengo que empezar A repasar la información Te tengo que contar Que ayer fue un escándalo La organización de la previa En la ciudad de Buenos Aires Así que bueno La información que Tiene que incluir Ese abanico Y que te tengo que decir Y tenemos que compartir La felicidad Y la alegría Por supuesto De esta victoria De ayer Aparte Un partido Remadísimo Hizo un partidazo Ecuador También Tiene un equipo Que corre todo Que te traba Todas las pelotas Que nos jugó El 56% Del dominio De pelota Durante el partido Lo tuvo Colombia No lo tuvo Dije Ecuador Perdón Lo tuvo Colombia No lo tuvo La Argentina Ecuador fue El otro partido Difícil y chivo Que tuvimos también Ambos Fueron los partidos Más complejos Para ganar Esta Copa América Pero bueno Anoche fue Con Colombia Partido trabado Se va el alargue Y en el segundo Tiempo del alargue En los segundos 15 minutos Bueno Finalmente En el minuto 111 Minuto 111 112 Hace el gol Lautaro Martínez Un golazo Casi de Esos Esos goles De jueguitos De videojuegos De Playstation Perfectamente coordinado Que pasa entre medio De los brazos Del arquero Y con ese gol Entonces Lautaro Martínez Termina ganando La selección argentina Después de que Messi Se había quedado afuera Por una lesión No se sabe todavía Que es lo que le pasó a Messi Porque tenía inflamado Tenía dos tobillos No uno solo En el tobillo derecho Si no me equivoco Pero cuando sale Sale por un Por un tirón Que tiene atrás Atrás de la pierna En la parte alta Así que bueno No sabemos Si ese tobillo Estaba así Desde hace Bastante tiempo Pero lo que hizo Que salga Fue el tirón O si efectivamente Fue un combo De patadas recibidas Y de afecciones Después de ese partido Contra Colombia Pero bueno Saliendo el capitán Y todo En el último partido Que jugó en la selección Argentina Como ya lo había avisado También el Fido de María Termina ganando La selección 1 a 0 En el alargue Y otra vez Somos todos y todas Campeones De la Copa América Y después bueno La información que te mencionaba El partido Que se demoró Una hora y cuarto En arrancar Una organización Malísima De la Comebol Denunciada por Todos los medios Que estaban allí Cubriendo de todas Partes del mundo Mucha angustia También Y mucho maltrato Para con las personas Que habían ido A ver el partido No pudieron Contener las puertas No pudieron Encontrar un sistema Para ver Quién tenía entrada Y quién no Y todo eso hizo Que en la previa Del partido Dos horas Dos horas y media Antes de que De que arranque De que llegue el horario Que iba a tener que arrancar Y en el que tenía que arrancar En términos oficiales Que eran las nueve De la noche Hora Argentina Este Bueno Finalmente Se descontroló Uno de los ingresos Empezó a entrar Un montón de gente Y a partir de eso Se le fue de las manos La organización De la Comebol Algo que Ya había avisado En conferencia de prensa El día Sábado Marcelo Bielsa El director técnico De la selección uruguaya Ahora Que hay una conferencia De prensa Donde En la previa Al partido Por el tercer y cuarto Por el tercer y cuarto Puesto Tercer puesto Que finalmente Fue para La selección Charrúa La selección uruguaya Y que en esa conferencia De prensa Denunció Todo lo que había sido Durante esta Copa América La organización De la Comebol Con mucho Con mucho enojo Vamos a repasar Seguramente Algún audio Ahora En unos minutos De lo que dejó Marcelo Bielsa Y donde Aparte de la organización Habla de los campos de juego Habla también De cómo se los intentó callar Habló también De cómo A Lionel Scaloni Que tuvo esa sanción Y que no pudo estar presente En uno de los partidos En el banco Dirigiendo A la selección argentina Tuvo que ver también Con hablar Y con denunciar Lo que estaba pasando Entre otras cosas Que los campos Por ejemplo De entrenamiento No estaban en condiciones Que la gente Que le habilitaba En los campos de entrenamiento A las diferentes selecciones Les pedía disculpas Por el estado Malo De los lugares Para entrenar Y bueno Todo eso ¿Cómo terminó? Con que no pudieron Contener tampoco La seguridad En el día de ayer En un partido De final De Copa América Sensible Como tiene todo Como son todos Esos partidos Multitudinarios Y más cuando se juega Una semifinal Una final Donde hay Ya naturalmente Emociones cargadas Y tensiones En el aire Y aparte Porque ya se sabía De previa Se sabía Que podía llegar A haber Intentos Por algún sector De alguna De las hinchadas Que era parte De la final De ayer Porque era Puntualmente Había un aviso previo Que estuvo Que estuvo circulando Y que era Que podía llegar A haber problemas Con algún sector De la hinchada De Colombia Después lo que había sido El partido También entre Colombia Y Uruguay Donde también Terminó con Algunas situaciones De violencia Entre los jugadores Uruguayos Y un sector De la hinchada Colombiana Bueno Todo eso Había generado Una previa Que requería Un poco más De atención Y no lo pudo De esa manera Con la policía De Miami Y con la organización De la Comebol Bueno No lo pudieron Coordinar Y después La victoria Y la alegría Por supuesto Hasta altas Horas De la madrugada Finalmente Se estuvo Celebrando Y a partir De eso Bueno Después de las Cuatro de la mañana No quería Evidentemente Las autoridades De la ciudad De Buenos Aires Que se siga Festejando En el obelisco Y bueno Hubo Hocenas De violencia En el centro Porteño Los detenidos Aparentemente Hasta acá Son tres Y después Bueno Hubo mucho Hubo Varias escenas Y algunas cosas Que va a haber Que esclarecer Porque hay Heridos de arma blanca Entre ellos Tres efectivos De la policía De la ciudad Pero después También hay un herido Que apareció Sobre la Avenida Libertador Con Bala de plomo Así que bueno La información Que está circulando ahora Es que se descontroló También el centro Porteño En el transcurso De la madrugada Y a medida que vayamos Teniendo más información Iremos Por supuesto También compartiéndola Con ustedes Así que bueno Todo este combo Es la información Que tenemos Para arrancar Esta semana Aquí desde La República Argentina Y desde La Radio De las Madres Cuando pasan 12 minutos De las 7 de la mañana 11 3200 0530 Esa es la línea De oyentes Allí recibimos Sus mensajes También ya estamos Conectados En el streaming Así que se puede Sumar Somos Radio AM530 Nos buscan de esa manera En Youtube Y también En Twitch Y estamos Por todas Las vías También nos pueden mandar Mensajes A través del streaming De la 530 Así que súmense En Youtube En Twitch Somos Radio AM530 Y 11 3200 0530 Es la línea De oyentes También para recibir Sus mensajes Bueno Que no nos quiten La alegría Como se dice En estos momentos Lo mejor Es tener Un buen Comienzo Bien Empezamos Con el repaso De las tapas De los diarios En esta mañana De lunes Vamos a arrancar Porque hay mucho De la economía Tenemos entrevista También En algunos Minutos Y hay mucho De la economía Que es lo que va A estar generando Mucha atención En este comienzo De semana Sobre todo Después de lo que fueron Los anuncios Del sábado Que incluso generó Algunos debates Que se dieron En redes sociales Otros en términos Públicos El anuncio Del ministro de Economía Luis Caputo Y después La conclusión Que compartió También a través De sus redes sociales La expresidenta De la nación Cristina Fernández De Kirchner Donde Lo que expone Y deja También ahí Su posición Marcada Es Bueno Que se va a volver A intervenir El mercado De cambio De dólares Financieros Con Por supuesto Los recursos Del Banco Central De la República Argentina Y que lo que se va a hacer Es ni más ni menos Que eso Algo por supuesto Que está Muy en contradicción Con la teoría Y con las declaraciones Incluso que hizo El presidente De la nación Javier Milei En campaña El año pasado Antes de Ganar las elecciones Presidenciales Pero que bueno Es básicamente Lo que se va a hacer Todo eso Que después Por supuesto Con el recorrido Y con la historia Económica Que tenemos En nuestro En nuestro país Genera Muchas Especulaciones Y algunas También Ideas O análisis De bueno Hacia dónde va Hacia dónde Esto nos puede llevar Y que ojalá No repita Por supuesto Errores O situaciones Complejas Del pasado Menciono esto Porque Ahora vamos a repasar La etapa De va de negocios Primero decir Que en todas Las portadas Por supuesto La foto De la selección Y el momento En el que recibe Esta nueva Copa América Que gana La selección Argentina De fútbol Es la foto Principal Por supuesto Que está En Clarín En Crónica En Diario Popular Es la foto De la noche El momento En el que Messi Con todo El resto Del equipo Levanta Esta nueva Copa América Entonces Que ganó La selección Argentina De fútbol Y eso Lo tenés En la nación También Y después Solamente Y en Página 12 Por supuesto Y en el diario Olé Los únicos Que se corren Un poco Y lo mencionan Pero No lo tienen Con foto Principal Son va de negocios Y el cronista Por supuesto Más abocados A lo económico Y ahora sí Yendo para ese lado Hay que decir Que va de negocios Tiene como título Principal En esta mañana De lunes Día D En el mercado Debuta La intervención Cambiaria En el dólar Contado Con líquid Ese famoso CCL Te lo digo Porque acostumbrate Lo vas a ver En todos lados Lo vas a ver En las redes Sociales Y vas a estar Por todas las vías Viendo por supuesto Esa Esa sigla Así que Ahí Eso es Para que sepamos Que lo vamos a ver Por un tiempo largo El gobierno Resignará Sumar reservas netas Con el objetivo De contener La brecha cambiaria Una brecha Que ya está Por encima Del 60% Cuando hablamos De la brecha Hablamos de la diferencia Entre los dólares Paralelos O el dólar Blue Y el dólar Oficial Por supuesto Así que Esa es la brecha Esto que le preocupa Muchísimo A quienes miran La economía Desde una Perspectiva Neoliberal Pero que bueno Evidentemente Les está pasando Y evidentemente Hay teorías Que no están Funcionando En estos momentos Otra jugada Para bajar El riesgo País Garantizan El pago De bonos Es otro De los títulos 12.9% Fue la suba Que experimentaron Los dólares financieros En solo 8 días Y dispararon Las medidas Y por otro lado Mi ley Define decretos Del consejo De mayo De la AFI Y también De empresas Públicas Eso es Información Que tendremos En el día De hoy Mi ley Y Caputo Estuvieron juntos En Estados Unidos Para estas reuniones Con estos Empresarios Principales Del mundo Como dijo El otro día El presidente De la nación Antes de viajar Nuevamente A Estados Unidos En su décimo Viaje Internacional Por otro lado Negocian El alcance Del incremento Que tendrá El nuevo Salario mínimo Y después Otro de los títulos Dice Advierten Que aumenta El costo En dólares El engarecimiento De los productos Puede Acentuarse Y estamos hablando De cómo va a impactar Ya lo que está pasando Con la moneda Extranjera Directamente Allí En lo que son Las góndolas Básicamente Cómo esto Impacta Y otra vez Volvés a tener Una devaluación O pequeñas Devaluaciones De hecho Vamos a meternos Con estos temas Porque estamos Con la primera Entrevista De esta mañana Tenemos en contacto Telefónico Ya a Mati Conoen Que es sociólogo Y economista Y ya está En línea Mati querido ¿Cómo estás? Acá Nicolás Márcico Y el equipo De la radio De las madres Te saluda Estoy muy bien Gracias Gracias por el tiempo Mati Bueno Le contamos A la audiencia Que publicaron Junto con Eva Sacco También Economista Argentina Una entrevista Una entrevista No, perdón Una nota Ayer muy interesante Que el título revela Después parte De lo que analizan En la nota Es el eterno retorno De los mitos liberales Y ahí van hablando ¿No? De cuestiones Discursivas Que siempre Cada tantos años En la República Argentina Vuelven a aparecer ¿No? Y hablan del mito De la austeridad El mito De los impuestos Y la inversión Hablan por supuesto Del mito De la economía Como un hogar ¿No? Tomándolo como si fuese Una casa Que es ese paralelismo Que se suele hacer Muchas veces Pero que no es Tan lineal Y después también Hablan de De esta economía Bimonetaria Que tenemos Así que Me gustaría preguntarte ¿Qué estás viendo De estas políticas Liberales Libertarias Que tenemos En este momento Y después también Si nos podés Aportar con algo De lo que fueron Los anuncios O de tu mirada Sobre los anuncios Del sábado Que empiezan a impactar A partir de hoy Sí, gracias Bueno, estos mitos Realmente son mitos Compartidos en varios Países del mundo No solo Argentina Los mitos liberales Por ejemplo Bajar impuestos Aumenta Decaudación De impuestos Es un mito Pero es un mito Que se reproduce Tantas veces Que se parece Que los políticos En varios países Incluso en Argentina Toman Para que sea Una realidad Pero La economía No funciona así Otros mitos Que la inversión Necesita Exoneraciones fiscales No es verdad Tampoco Pero estos mitos Viven Estos mitos Viven Por causa De ser reproducidos Y También pronunciados Por los políticos Y estamos Un poco Haciendo Un ejercicio De decir Que los mitos Deberían ser Analizados Y Si no están reales Cambiamos Estos mitos Mati Te pregunto A ver ¿Qué podés decir Sobre 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 Estos mitos Pero digo En detalle ¿Por qué es un mito Hablar Por ejemplo Y hacer este paralelismo Entre la economía De un hogar Y la economía De un país A ver Te llevo Para el detalle De cada uno De los temas Que ustedes van desarrollando Sí Gracias Este paralelo Es muy pronunciado Para economistas Liberales Que la economía Es un hogar Para que Es muy fácil Decir Que tenemos Que bajar Los costos De Estado Porque la economía No funciona O que la economía No tiene crecimiento Como un hogar Tiene que bajar Un poco Sus despensas De cada semana Porque no tenemos Salarios Suficientes Para pagar Las despensas Pero el país No funciona así Tiene política monetaria Un hogar No tiene política monetaria Un hogar No puede emitir bonos Un hogar No puede negociar Los términos De estos bonos Con los creditores Un hogar No tiene FMI Para negociar Los créditos Exteriores A precios Favorables Entonces Un hogar No puede recaudar Impuestos O no puede cambiar Los impuestos Que pagan Estos mitos Cuando analizan Un poco más En detalle No funciona Estamos hablando Con Mati Cono En que Aparte De ser el autor De esta nota Que recomendamos El cohete a la luna Junta con Eva Sacco El eterno retorno De los mitos Liberales La armaron Junto también Con Juan Pablo Costa Le contamos A la audiencia Que Mati ¿De dónde sos Mati? ¿De qué nacionalidad sos? Soy de Finlandia ¿Qué nacionalidad tenés? En Inglaterra Por mi trabajo Bien De Finlandia Perfecto Pero le contamos También a la audiencia Que sos el director De la coalición De transparencia financiera Que es justamente Un grupo de estudios Que se dedica A analizar Este tema De políticas Políticas Económicas Por parte De los estados Y que por eso Y que por eso También participaste En este análisis Que recién Estábamos Estábamos Mencionando Lo otro Que te quiero Preguntar Es por qué Ustedes En un momento De la nota También hablan De el mito De los impuestos Y la inversión Lo digo Así a resumidas cuentas Lo que dice Ese bloque De la nota Es algo así Como bueno El mito De que si vos Le cobras menos impuestos A los más ricos A los que más tienen Naturalmente Vas a tener inversiones Vas a tener Vas a tener Este desarrollo En tu país ¿Por qué Esto es un mito? Ah Es un mito Porque inversión No es una No es hecho Por los ricos Inversiones Es cuando Tiene un mercado De consumidores Donde empresas Quieren invertir Para tener Más Más crecimiento Para sus empresas Inversión Es un factor También De labor O sea Se tiene Trabajadores Calificados Se tienen Trabajadores Educados Se tiene Una política De salud Donde tiene Una población Donde tiene Una alta productividad Es este Bueno Los factores Reales De inversiones Y también Se tienen Exportaciones Que se pueden Exportar A través De actividad Económica Ahí estamos Ahí te escuchamos Sí Ahí está Inversión Inversión No es Hecha Por los Ricos Personas Ricos Consumen Su Riqueza Y Realmente La inversión Es hecha Por empresas Y empresas Tienen que Un tasa Un tasa De imposición Que permite La inversión En las Políticas De educación Salud Infraestructura Y el sector Privado No construye La infraestructura Es el sector Público Que tiene Que subvenir La infraestructura Para que Tenemos Las rutas Las trenes Las puertas Y Este Necesita Recaudación De impuestos Bien Y lo último Que te quería Preguntar También Mati Es que Hablan Sobre El mito De la austeridad De que La austeridad Te ayuda A Cerfear Cualquier Tipo De Problema A salir De cualquier Tipo De Conflicto Esto ¿Por qué Lo Cuestionan En la En la Nota Y en el Análisis Cada vez Que tenemos Una Crisis Económica Como La crisis Financiera Global De 2009 Tiene El retorno Del mito De austeridad Que Tenemos Que Hacer Austeridad Para Que Las Despensas De Estado Y Lo Que Estado Recauda Son Iguales Y Que No Tiene Un Déficit Fiscal Pero Realmente Se Reducen Las Despensas De Estados Se Reducen El Consum Ción Consumación De Los Hogares Reducen Las Subvenciones Los Apoyos A la Populación Este Reduce El Crecimiento También Porque Lo que Estado Está Con su Actividad Económica Tomando Las Hogares Tomando Las Empresas Su Actividad En Educación Salud Servicios Públicos Estos Tienen Un Multiplicador Económico Ese Estado No Está Activa Tenemos Un Falta De Crecimiento Mucho Mayor En Austeridad Que En Políticas Un Poco Más Activas Del Estado Donde Estado Tenta Corrigir Lo Que El Mercado Privado Nos Hace Bien Mati Te Agradecemos Mucho El Tiempo Con La Radio De Las Madres Te Mandamos Un Abrazo Grande Y Gracias Por Estos Minutos Muchas Gracias Gracias Un Abrazo Un Abrazo Grande Ahí Estaba Mati Conohen Que Es El Director De Esperen Que Lo voy a Buscar La Para Para Decírselos Bien Es El Director Del Financial Transparency Coalition Estamos Hablando De Es Un Grupo Que Se Dedica A Analizar Justamente Este Tema Esta Temática En Términos Globales Y Bueno Escribieron Junto Con Eva Sacco Que Es Directora Del Área De Justicia Distributiva Y Fiscal De La Fundación Ses Economista También Y Con Juan Pablo Costa Director Del Observatorio De Economía Urbana Del CEPA Escribieron Esta Nota Para El Cohete De La Luna El Nuevo Bajo El Sol Les Recomiendo Le Esta Nota Porque Habla Y Va Desarmando Uno A Uno Los Mitos De Estas Políticas Económicas De Estos Sectores También Del Establement Y De La Política Argentina Pero También Que Esto Pasa En Términos Globales Somos Un Lugar Más Donde Estas Experiencias Se Llevan Adelante Y Ahí Se Meten En Muchos Temas Que Dan Incluso Para Seguir Desarrollando Los Analiza Parte Por Parte Uno Es Por Ejemplo La Inequidad También En El Desarrollo Federal Que Es Otro De Los Temas Que También Suele Surgir En Estos Momentos Hablábamos De Las Inversiones Después También De Pelaba En Esas Declaraciones Públicas En Esa Comunicación A Través De Redes Sociales La Ex Presidenta Cristina Fernández De Kirchner Que Es Bueno La Economía Bimonetaria Que Tenemos Lo Que Hace También Ahora Es Que Si Bueno Tenés Falta De Dólares Te Podemos Seguir Intentando Responder Pero Que Después Por Supuesto Será La Realidad La Que Lo Deje En Evidencia 29 Minutos Pasan De Las 7 De La Mañana Nos Mandan Sus Mensajes Al 11 3200 0 530 Esa 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 La Línea De Ollentes Estamos Con El Streaming Encendido También Somos Radio AM 530 Por Youtube Y Por Twitch Somos Radio AM 530 Construimos Comunidad Buscamos La Verdad Siempre Línea 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dono suelto a todos lados. Boteador, Argentina, 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 Argentina le gana Colombia con el corazón, con el corazón, con el fútbol, con una pasión enorme, con un coraje impresionante, los campeones exponen la corona, y la corona, la corona, la corona, el toro, el toro Lautaro Martínez, así, grítalo de nuevo, grítalo conmigo, grítalo Argentina, 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 Colombia, cero, pared, bien, ahí escuchábamos a Pablo Girald, el relator de Telefe, que estaba haciendo el, valga la redundancia, el relato de ese partido de Lautaro Martínez, con mucha emoción, tremendo momento, minutos 112 del partido, eh, pues estábamos en el segundo alargue, esos segundos 15 minutos que, que se juegan, y bueno, de esa manera se, se conseguía ese gol entonces para, para salir una vez más campeones de la, de la Copa América, el momento de alegría fue, fue impresionante, y después decíamos, ¿no? Por si te sumás recién al programa, este, que hoy es una mañana de esas, donde uno quiere decir, bueno, qué hermosa mañana, ¿verdad? Nada más, y hacer circular ese videíto habitual, que, que tenemos para, para estos momentos de, de alegría, y nada más que eso, pero bueno, hubo celebración hasta altas horas de la madrugada, hasta hace un rato, cinco de la mañana, en el centro porteño, en el obelisco, eh, pero terminó mal, terminó con, con, con escenas ahí de, de represión por parte de la policía de la ciudad, que evidentemente, eh, son las cosas que no se explican, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo las lógicas, o, o, o también en dónde ponés el foco, en dónde ponés el chip, hace que ganás una Copa América, se celebra hasta altas horas de la noche, y todo termine mal, con, este, heridos de arma blanca, eh, con alguien, eh, con un disparo de plomo sobre la avenida Libertador, que ahora no se sabe, y hay que ver qué es lo que pasó, eh, y, y, y bueno, y que efectivamente haya también habido detenidos, tres, tres detenidos, eh, y también momentos y escenas de, de, de represión, eh, en la madrugada de, de, de la ciudad de Buenos Aires, eh, y de repente cuando saliste campeón del, del mundo, no sé cuánta gente, cuántos éramos, estábamos en las calles, eh, de todo el país, cinco, seis millones, viste el centro porteño, toda la avenida nueve de julio, eh, repleta de gente, no pudo llegar la selección a, al centro porteño, justamente la cantidad de gente que, que había, pero no tuviste ningún problema, eh, con, con, con toda esa, con toda esa, con toda esa, esa movilización, este, popular, y con toda esa gente en la, en la calle, y bueno, y ahora un, un, una nueva Copa América que se gana, y un, eh, festejo, encima, concentrado, ahí en el obelisco, en el centro porteño, y evidentemente, no, 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 no se puede terminar bien, ¿no? Eso tiene que ver también con las lógicas que implementadas, con, 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 cuando le das rienda suelta a ciertas prácticas, este, este, la verdad que, eh, tristísimo, tener que, que repasar dentro de los títulos, eso también, ¿no? Como, como, como conclusión, por supuesto, de, de, de lo que fue esta, esta nueva victoria de la selección argentina, y esta nueva Copa América obtenida, y como te decíamos antes también, eh, todo esto mencionado en todas las tapas de los diarios de, del día de hoy, así que esa fue la, la información. y, casi el paralelismo, ¿no? No, el espejo, eh, inmediato, que fue lo que fue la previa de, el comienzo de, el partido de, de, de Argentina contra Colombia, por esa final, en Miami, organizado, por supuesto, por la, por la, por la Conmebol, este, y algo que se fue, y que fue denunciado, incluso por Marcelo Bielsa, durante, durante la conferencia de prensa que dio el día, el día, el día sábado, y que, bueno, que terminó también, mal, y que se, se, se demoró, se demoró mucho, eh, el, el comienzo, porque, bueno, no pudieron contener las, las entradas, ver quién tenía entrada, quién no tenía entrada, algo que ya se sabía que iba a pasar también, pero bueno, evidentemente, no lo pudieron contener. Vamos a saludar al periodista, este, desde Estados Unidos, Mauricio Zabalsa, que, que está, eh, allí en Nueva York. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por, por el tiempo a esta hora de la mañana. para vos, ¿qué hora es allá en Nueva York? ¿Con cuántas estamos? Una, una, una menos, pero claro, la, la, la Copa América un poco, no, 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 no los liquidó anoche, ¿no? Te dejó, te dejó, te dejó despierto. No, 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 pero aparte, te cuento que yo tenía la credencial, de hecho, mi, mi socio, en el programa acá fue, eh, a Miami, bueno, me quedé por el tema de Trump, ¿no? Que realmente, eh, que causó tanta convasión, que bueno, me tuve que dar, pero, eh, de cualquier manera, lo vimos por televisión, y, 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 este, desastre, que ha sido, no solamente ayer, la, la organización de la Copa América, ¿no? Ahora Mauricio, dejame que te diga algo, para los que están conectados también en streaming, lo podemos ver también a Mauricio, que está allí en Nueva York y lo vemos ahí con las imágenes a través del streaming de Somos Radio AM530, así que si se conectan por YouTube o por Twitch, ahí lo podemos ver, dejame que te diga que no zafabas del quilombo este fin de semana, entonces, porque digo, o sea, o en Nueva York o en Miami, algo te iba a tocar. Bueno, fíjate, fíjate que yo uno los dos hechos, ¿no? Como una cuestión de desorganización en la seguridad, ¿no? El tema de la Copa América, con toda la implicancia, ¿no? Olvidémonos del partido de ayer, en el partido de Uruguay son 22 jugadores, más los suplentes, ¿cuántos familiares pueden tener? 150, ponelos en los boxes, no solo Antonella Rufuso, ponelos en los boxes y no los dejes en la cabecera de un estadio donde se sabe que se está tomando cerveza, que los caribeños tiran la cerveza para arriba, los festejos, vos que estás enojado, te cae la cerveza, te enojas, una desorganización, o sea, no estuvo a la altura la Copa América, y déjame decirte algo, no salió de la importancia, ¿no? Porque hace tres días hubo un recital en el estadio Hard Rock de Miami, ¿entendés? Levantan el piso, ponen el piso nuevamente, y la cancha ayer, como todas las canchas, parecía una alfombra mal puesta, ¿no? O sea, ni siquiera el respeto a lo que fueron a hacer, que fue jugar al fútbol, ¿no? Pero bueno, son, me parece, apuntos que van a quedar apuntes para la Copa Mundial en cuanto a la organización, ¿no? Bueno, algo que también denunció, ¿no? Marcelo Bielsa el otro día cuando dio la conferencia de prensa esa que circuló por todas las redes sociales, Mauricio, y que habló de los problemas de organización de la Comebol en cuanto a los campos de entrenamiento, que directamente eran canchas escandalosas para entrenar, y bueno, y lo de ayer, digamos, que fue la frutilla del postre de una desorganización total. Sí, a la selección Argentina no tuvo problemas con la cuestión de los entrenamientos, ¿no? De hecho, acá entrené en un lugar impresionante donde el piso es de pasto, normalmente, donde se juega el fútbol. Me parece que algunas selecciones no buscaron, o por ahí no les brindaron la oportunidad. De cualquier manera, la organización se tiene que encargar de ese tipo de cosas, ¿no? Estaba más preocupado por el show de Shakira que por el partido. Entonces, verdaderamente desastroso. Y lo uno con lo de Trump, porque lo de Trump fue una falla de la organización. Llamarle servicios secretos, llamarle lo que quieras. Esta persona, si bien no estaba apostada dentro de... arriba de un edificio, subió en un minuto y hace el atentado. Que, si Trump no mueve la cabeza, le pegan un tiro en la nuca, ¿no? Y estamos hablando ya de un país convulsionado, en lo político, virulento, que no hubiéramos sabido en qué iba a terminar todo, ¿no? Mauricio, contame cómo... qué información nueva apareció en las últimas horas, qué se pudo... Porque siempre que pasa este tipo de cosas, por algún motivo rápido en la agenda estadounidense, se termina instalando la teoría del lobo solitario, ¿no? Como se le suele decir. Como que nunca... No fue, no fue. Pero, ¿sabés por qué te lo pregunto más que nada? Porque nunca hay un nexo, digo, a tantos hechos de violencia. En algún momento, vos tenés que encontrar un hilo conductor que puede ser cómo se habla de manera violenta o virulenta en términos públicos. La participación, quizás, de los actores políticos en campaña, también instalando una sensación de violencia. Digamos que fue un hallazgo o que Joe Biden y Trump salgan a tratar de bajar juntos al mismo tiempo un poco la... y calmar un poco las aguas de lo que está pasando y de lo virulento que está el escenario. No, no, no. Trump no salió a bajar nada. Yo creo que se va a poner más radicalizado después. Vos decís que lo va a profundizar. Sí, 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 total. Y te digo cuál es el nexo. Y ya te lo digo, y esto ha pasado en Argentina con los distintos gobiernos de los últimos 20, 25 años, incluso ahora. El nexo es el periodismo. Que el periodismo lo infló con teorías ciertas o conspirativas, como sea, la mente de algunas personas enajenadas. Eso es lo que estamos escuchando de esta persona, que aparentemente es una persona que sufrió bullying en la escuela, 20 años recién cumplidos, le agarró el arma al padre que compró legalmente hace seis meses. Un arma que no es un aire comprimido, estamos claros, ¿no? Es una R556 que tira no sé cuántos tiros por segundo. Entonces, atento, me parece que el nexo va a ser la cuestión del periodismo. Está clarísimo. De hecho, lo vimos, yo no sé si ustedes vieron, cuando Trump me estaba metiendo en la camioneta, había algunas personas que estaban frente a las cámaras, que estaban filmando eso, diciendo cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se va a instalar. Hay una fuerte, fuerte cuestión de seguridad en la Convención Republicana que empieza hoy, casualmente, ¿no? Me parece que Trump, que está acá cerquita de donde yo vivo, me da la impresión de que va a ir directamente el último día como el hinchido, y lo hablo así religiosamente porque... Que sus fanáticos realmente lo toman como una cuestión religiosa, ¿no? Bien, te pregunto por último, Mauricio, estamos hablando con Mauricio Zabalsa, colega desde Estados Unidos, está en Nueva York, así que... Y estamos aprovechando para preguntarle toda la información que tenemos desde ese país, que es mucha en este momento, también, por supuesto, en lo que es temporada de campaña presidencial de Estados Unidos, que va a tener elecciones el próximo noviembre. ¿Qué pasa con la figura de Joe Biden y con su candidatura también? Porque, bueno, hablabas recién de la convención que arranca de los republicanos hoy, después tendremos en un mes, me contabas en el día de ayer, Mauricio, la de los demócratas, y ahí medio que es la definición de si se avanza con Joe Biden o hay algún tipo de batacazo, ¿no? Mira, yo, para mí... Esperen que tengo una llamada que... Bueno, lo que pasa es que estoy con muchos medios saliendo, ¿no? Uno tras otro. Me imagino, estoy solicitado. Sí, no, 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 a ver, la cuestión de Biden era clarísima. Para mí Biden iba a dimitir, y lo vengo diciendo hace mucho, la convención demócrata de... Ahora, viendo, 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 viendo ahora, que lo que pasó con esto, que se le van a disparar seguramente los números a Trump, no sé si alguno se va a animar a hacerle frente a Trump sabiendo que va a poder. Claro. ¿Vos decís que ya no hay ningún tipo de chance para ningún demócrata después de esto que pasó, Mauricio? Para mí no, para mí no, para mí no. De pronto Michelle Obama para mí era... Ya de por sí no había ninguna chance, salvo Michelle Obama, se lo aclaró así, de acuerdo a las encuestas y a los números. Pero, pero, no sé, no sé de, con esto que pasó, hay que ver las encuestas de estos días, realmente... Pero bueno. Bien. Mauricio, te agradecemos mucho el tiempo, gracias por estos momentos, te dejamos seguir la agenda, este... Sale. Que te arrancó, se te activó de temprano. No, no te preocupes, no te preocupes. Gracias por el tiempo, Mauricio. Dale, dale, abrazo grande. Ahí está Mauricio Zabalza, con móvil desde Estados Unidos, estábamos, está en Nueva York, se tuvo que quedar ahí, tenía la credencial para ir al partido ayer, por supuesto, a la final de Argentina y de Colombia, en Miami, pero bueno, lo que pasó, por supuesto, el otro día con el atentado a Donald Trump, algo que conmocionó, ¿no?, a la agenda política y general en términos internacionales, pero también, por supuesto, empieza a marcar y acondicionar lo que van a ser las próximas elecciones en el mes de noviembre, presidenciales en Estados Unidos, lo que hablaba él es lo que te comentan y lo que te dicen todos los colegas que están trabajando en Estados Unidos, viendo cómo se va moviendo el escenario, los que analizan también las cifras, o encuestadoras que trabajan también con las cifras de cómo puede llegar a avanzar esa elección, bueno, esto viene a profundizar, a radicalizar y levantar también la figura de Donald Trump, que a partir de esto que pasó en el día de ayer, la polarización ya empieza a ser más absoluta. Interesante también eso que mencionaba, cómo a pesar de intentos que se hicieron para desde el sector de los republicanos, que están cercanos a Donald Trump, como también desde el oficialismo estadounidense, se intentaron tender puentes para empezar a bajar un poco, ¿no?, después de esto que pasó, las aguas y calmar un poco los ánimos también en cuanto a la virulencia que está teniendo esa campaña estadounidense, y lo que decía Zabalsa es que, bueno, se logra por momentos desde el oficialismo, desde el entorno de Joe Biden de hacerlo, pero no desde el sector de Donald Trump, ¿no?, algo en el orden de, bueno, si está todo convulsionado y a río revuelto, ¿no?, ganancia de pescadores, como se suele decir, vamos a profundizar esta lógica, lo cual es peligroso, porque básicamente se está exponiendo, entre otras cosas, también como pasó en este evento del sábado, la vida de quienes van y se acercan, en todo caso, a expresar o apoyar una idea o a un candidato en términos políticos. Diez minutos faltan para las ocho de la mañana, vamos a encarar la recta final de este nuevo buen comienzo, y en minutos nada más nos metemos con el pase habitual de todas las mañanas, ahí ya lo veo a Roberto Caballero tomando posición, así que está por llegar Caballero de Día con el pase que hacemos de lunes a viernes. La mañana metropolitana de Buenos Aires, menos frío para esta semana, empieza de a poco a levantar la temperatura, seguimos en invierno 20-24 y esto son las pelotas haciendo cera. ¡Suscríbete al canal! Seguí a la radio de las madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad siempre.